Consultamos con varios candidatos presidenciales sobre qué medidas tomarían para enfrentar a las redes criminales que delinquen en moto. Aquí sus respuestas. Primero, mire y hable con los diferentes grupos, porque cuando uno toma una medida de esa naturaleza, afecta a un montón de personas y pierde la noción de que hay unos grupos que se saben comportar bien, que tienen sus necesidades y quedan injustamente descalificados y con muchos problemas. Entonces, eso para mí requiere unos programas de concertación, de compromiso acerca de cómo se tienen que identificar, cumplir unas reglas. Buena parte de la inseguridad ciudadana, del común, la de todos los días, tiene que ver con que hay hambre y con que hay falta de oportunidades. No hay que mirar la enfermedad en la calentura de las sábanas, hay que solucionar las causas de la enfermedad. Y eso significa un programa urgente, inmediato, para disminuir el hambre en Colombia. Y en segundo lugar, se necesita abrir oportunidades y disminuirá la inseguridad cotidiana en el país. Creo que esa estrategia que no se ha implementado es fundamental. Uno no puede estigmatizar a ningún sector. Hay gente que no hace las cosas bien, entonces lo que tiene que haber es control sobre el que no las hace bien. Yo jamás estigmatizaría a los motociclistas. La gente utiliza la motocicleta como un medio de transporte. Y han encontrado buscar una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Jamás estigmatizar a un sector de la sociedad.